Y para cerrar la función haciendo su primera defensa, el campeón cubano invicto Rancis Bartholomew enfrentó al prospecto de Floyd Mayweather, Mickey Bay. Bueno, esta pelea nos dio unos momentos increíbles. Un choque de cabezas que manda a Bartholomew a la lona, pero también otro choque que abrió una cortada en la ceja de Mickey Bay. Pero durante toda la pelea lo que me gustó es que pudo ver una bellísima técnica por parte del campeón Rancis Bartholomew. Hizo buenos ajustes, se mantuvo a distancia, fue efectivo con su jab y también pudo controlar con sus ganchos. Tras una pelea muy cerrada, la efectividad de ganchos y control de la distancia, Rancis Bartholomew defiende con éxito su cinturón.